Santa Sede, campana bendecida por el Papa Francisco será la voz de los no nacidos en África. El Papa Francisco bendijo una campana conocida como la voz de los no nacidos, que fue donada por la Fundación Sí a la Vida y que será enviada a Zambia, país del sur de África, para despertar la conciencia sobre la importancia de la vida. Esta especial bendición tuvo lugar en la mañana del miércoles 22 de marzo, antes de que diera comienzo la audiencia general del Papa Francisco. Como signo de la necesidad de proteger la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, la Fundación Sí a la Vida dedica a Zambia la campana La Voz de los no nacidos, que he bendecido esta mañana, explicó el pontífice. Su sonido lleva el mensaje de que toda vida es sagrada y toda vida es inviolable, aseguró a continuación. La campana, que pesa una tonelada, será llevada a la Catedral del Niño Jesús de Lusaka y también visitará otras ciudades del país africano en los próximos días. En el acto de bendición estuvieron presentes el arzobispo de Lusaka, capital de Zambia, Monseñor Alec Banda y el vicepresidente de la Fundación Sí a la Vida, Bogdan Romaniuk.